Chicos, antes de empezar el roleplay quiero deciros un par de cositas y es que mañana Evelyn y yo estaremos haciendo el especial 12 horas en Adomi, vale chicos, 12 horas de directo y espero veros a todo el mundo allí, vale chicos, recordad que mañana Adomi saca una super actualización y que vamos a estar cubriéndola y además chicos vamos a hacer el especial que os estuvimos prometiendo Así que chicos, quiero que todo el mundo active la campanita del directo cuando ya esté, que todo el mundo se suscriba, si no está suscrito, que deje like al directo y ahora sí, os dejo con el video Voy a ir de viaje un poco, tengo que un crucero que sale mañana, lo sé, pero no sé si voy a ir porque si va él, ¿qué pasa? Tendríamos que pasar una luna de miel juntos incluso cuando no nos casamos, sería una locura No encuentro fallas en su lógica Me vine de crucero, de luna de miel, pero solo, así que voy a disfrutar mi luna de soltero Pero tengo que decir una cosa y es que en este barco no hay apenas gente, no sé por qué este crucero o no, o estaba muy, no, 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 espera, estaba tirado de precio ¿Será porque estamos entrando en temporada de invierno? No lo sé, voy a buscar a ver si hay gente porque me estoy envolando Quería disfrutar mi luna de soltero y bueno, y ahora mismo no estoy, no estoy disfrutando nada porque es que estoy completamente solo Voy a ver qué hay aquí, ahí hay alguien, ahí en ese bote hay alguien, lo que pasa es que no sé ni quién es Hay un chico, que raro, hay un chico disfrutando del, para ver si, para qué, estás en un bote, si ya estás en el crucero que es un bote gigante No tiene mucho sentido, ay, hola, eh, bueno, sí, voy a tomarme un smoothie, voy a tomarme un smoothie porque creo que necesito un smoothie Vamos a ver qué tiene este crucero porque sinceramente no sé qué es lo que tiene Ese chico va a acabar muy mal, eh, ese chico va a terminar muy pero que muy mal Bueno, vamos a ver qué hay por estos lugares ¡No! ¡Qué super piscina! No te la puedo creer, no te la puedo creer, pero está vacía, no hay nadie No hay nadie en este crucero y yo me estoy envolando, en serio, me estoy envolando muchísimo De hecho están las cafeterías vacías, ahí está Juan, el pobre Juan, el señor de los tacos, no hay nadie Aquí está... ¿Quién eres? ¿Quién eres? Aquí está Jess, la de los cafés y tampoco hay... Para, 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 ahí está mi ex ¿Debería pedirle perdón de nuevo? Me mandé una super cagada, pero no sabía que iba a venir al crucero ya también ¿Debería pedirle perdón? ¿No debería pedirle perdón? No sé, la lié mucho, me voy a sentar aquí, no sé qué hacer Está viniendo, está viniendo, está viniendo Dani ¿Hola? ¿Qué haces acá? Hola Hola Hola, disfrutando del crucero Ah, eh, yo también vine, no sabía que ibas a venir Y sí, a ver, pagué y dije, bueno, voy a disfrutar Sí, yo también no quería perder el dinero Eh, ¿te molesta si me siento? No, 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 hay cuatro sillas libres, puedes sentarte Ok, eh, ya que estamos quería hablar con vos Porque, a ver, creo que todo terminó de una manera bastante horrible Y además de que me hayas dejado plantada en el altar Sí, lo siento Lo cual fue bastante grave Eh, no sé, quería saber si podíamos, no sé, ser amigos Sí, 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 obvio, obvio, yo lo siento mucho otra vez Ah, bueno, sí, ya está, no pasa nada Pero al menos podemos intentar llevarnos bien o algo así Bueno Digo, no esperaba verte acá, pero bueno, me dio la oportunidad de decírtelo Yo tampoco, sinceramente Porque cuando le dejé las mascotas a tu hermana ¿Qué? ¿Le dejaste las mascotas a mi hermana? Sí, tenía una muy buena relación con tu hermana Sí, pero yo también le dejé las mascotas a mi hermana ¿Cuántas mascotas está cuidando mi hermana ahora? Pues, cuatro mías y cinco tu... ¿Más las de ella? ¿Más las de Augusto? No, pará, 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 pará ¿Estás seguro que se las dejaste a mi hermana? Sí, sí, a ver Ay, no, 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 tengo que llamarla ¿Solo tienes una hermana? Espera, voy a hablar con ella ahora mismo Porque quiero ahora ver cómo están mis mascotas No va a poder cuidar a tantas juntas ¿Vos decís? No sé A Melina le encantan las mascotas Supongo que podrá Sí, está bien, pero son como 15 Pero tiene 25 manos Que se llevan mal entre ellos ¿Tu perro se lleva mal con mi gato? A ver, digamos que no son los mejores amigos Pero tampoco diría que se llevan tan, 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 tan mal Tu perro se quiso comer a mi gato A ver, es que... Sí, 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 capaz te lo debería Ay, no me responde Bueno, más tarde le voy a hablar Bueno, ¿te apetece hacer algo? Yo estaba por ir al jacuzzi o así O a la piscina ¿Puedo ir contigo? Sí, creo que diría el jacuzzi Porque como tiene agua calentita y hace frío Es que creo que no elegimos la mejor temporada ¿No te da la sensación de que está un poco vacío todo esto? Lo está Es que hace frío para todo De hecho, en vez de ponerme el traje de baño Mira, me pongo una camiseta para meterme al jacuzzi Porque tengo frío Bueno, esta vez me pongo el traje de baño Y yo, yo me pongo traje de baño Porque si no queda un poco mojado, la verdad Y es como, a ver Frío, 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 frío Corre, 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 corre Es que encima se está haciendo de noche Eso es lo que te iba a decir Ay, va a ser más frío todavía Encima en el medio del mar Igual no somos los únicos que hay aquí Ay, qué lindo Hay mucha gente Pero la gente que está, está un poco loca ¿Por qué? Y mira, yo he visto a un chico Que estaba arrastrando, ¿vale? Un parapente con otro chico Y el otro chico en el parapente no estaba en el aire Estaba en el agua ¿Qué? Sí, era algo muy raro ¿En serio? Era algo muy raro, muy raro, muy raro Te puedo pedir, no te molesta si como, ¿verdad? No Ah, perfecto ¿Pero no se te va a mojar el taco? Es que está bueno el taco mojado Es que la tortilla se me hace un poco crujiente Y por eso me gusta comer Y bueno, ¿qué onda? ¿Qué tal tu vida en estos últimos días? Y bueno, hace dos días no nos vemos Sí, y han podido pasar muchas cosas Básicamente solo hice las maletas y vine para acá ¿Tardaste dos días en hacer las maletas? No, no tardé dos días en hacer las maletas Pero el resto de mi vida fue improductiva ¿Y vos? Eh... No hice nada Ah, bien, bueno Y yo que me sentía un poco... Me fui a pasear Y terminé de crucer un día antes Y me dijeron que podía pasar Porque como tenía habitación podía pasar Porque estaban haciendo todos los preparativos de limpieza y todo eso Y dormí Con razón no te vi en la línea de entrada Sí, sí, llevaba un día aquí antes Ah, eso puede explicar todo Y bueno Eh... La verdad te ha sido una conversación bastante incómoda con ella Porque, a ver, me sentía bastante mal Porque, a ver, porque, a ver A ver, Daniel La dejaste plantada Tienes motivos para que las conversaciones sean incómodas Y para que te sientas mal Pero bueno Vamos a ver qué pasa en los próximos días Porque vamos a ver qué pasa en los próximos días A ver si logro, al menos, tener una relación de amistad De la cual no nos sintamos incómodos al hablarnos Al menos eso No pido mucho más Simplemente no sentir realmente incómoda Aunque, bueno, la cagué bastante Así que la verdad es que me podría... Es normal que me siente incómodo Y es normal que ella se siente incómoda Voy a investigar un poco A ver lo que hay aquí Porque la verdad es que... Vale, ahí hay una super discoteca Pero se puede entrar Voy a bajar a la planta de abajo A ver qué hay ¿Y este chico? ¿Y este chico qué hace ahí? ¿Hola? Es un chico bastante raro, la verdad Qué raro Qué disfraz más raro llevan aquí la gente La verdad Es como que... ¿Será porque estaba a mitad de...? Porque... No sé No sé ¿Por qué hay gente tan rara? Ok, voy a bajar abajo Vamos a ver qué hay abajo Me dijeron que había gimnasios ¡Hay una pista de fútbol! ¡Hay una pista de fútbol! Ok, 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 ok Vale, pero... Se hace feo jugar solo Ok, acabo de marcar un gol Pero se siente bastante feo jugar solo ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Otra vez esta Evelina ahí! ¡Otra vez! Bueno, voy a pasar Le voy a saludarla Y no me voy a quedar Porque ya no me gusta tener más conversaciones incómodas Así que voy a pasar Simplemente le voy a saludar ¡Hola! ¡Holi! Ah, hablé con mi hermana ¿Ah sí? ¿Qué te dijo? No, que están todos bien Los tienen separados por habitaciones Dependiendo de cómo se llaman Y salen a pasear todos los días Tienen 15 habitaciones Tienen la mansión, sí Ah, ah, bueno Así que, y como son amplias No pasan, no pasan penas Ah, bueno, perfecto Bueno, no te molesto más Espero que te lo pase bien Igualmente ¡Chao! ¡Chao! A ver, a ver, a ver, las conversaciones La verdad es que me lo voy a pasar bastante mal Aquí hay un hombre que sirve tragos Creo Se llama George Se llama George Bueno, no sé lo que voy a hacer en este crucero Me da a mí que este crucero Como no socialice con otras personas Va a ser un auténtico embole Porque es que no hay nadie Somos 10 gatos locos Sinceramente Somos 10 gatos locos Y yo no sé qué es lo que va a pasar